¿Cuándo fue tu último contacto con él y acorde a esto que estás contando? Si te había hecho algún comentario de que se sentía feliz por estar llegando, por lo menos dentro de la causa que él investigaba, a un cierto lugar determinante. La palabra que usaba no era feliz, mis contactos fueron muy fluidos todo el tiempo. Yo tuve la suerte de descubrir un libro sobre la vida de Nima, no solamente su biografía, sino también en qué consistió el aporte monumental que le hizo a la justicia argentina. Cuando escribía este libro, Matar sin que se note, me encontraba casi diariamente con él. El contacto era cada vez que yo estaba en Buenos Aires que íbamos a tomar café juntos, pero además cuando no estaba era por vía internet, esto siguió hasta último momento. La palabra feliz de presentarlo no la usaba, pero el entusiasmo le salía por los foros, porque realmente había llegado a descubrir algo muy importante. Y además él creía que esto era una contribución número uno, a devolver la fe de los argentinos en su propia justicia. Realmente Nima hizo un aporte a la justicia que solamente las próximas generaciones van a valorar. Él solo, lidiando contra viento y marea, fue el que pudo reconstruir lo que ocurrió en el atentado a la AMIA. Dicho sea de paso, mucha gente ingenuamente repite la cantinela de que ojalá algún día se sepa, ojalá queda tan el misterio y nada que ver. El caso de la AMIA es uno de los casos más claros de la historia delictiva. Se sabe exactamente quién financió, cómo lo perpetraron, quién trajo al suicida, y todo esto por lo que Nisman llamaba la dictadura de las pruebas. Yo lo que hice en mi libro fue novelizar su dictamen con todas las pruebas que traía una tras otra. Y ahora había dado una vuelta más a la tuerca, mostrando el involucramiento de las autoridades en esto. Y eso ya... Gustavo.